¿Qué tal Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien José, buenos días. Encantado de recibiros de nuevo a nuestra casa donde ya habéis venido en varias ocasiones. Pues sí, así es. Seguimos apostando de manera conjunta en la sostenibilidad real, en la construcción y nos gustaría que nos contases cuál ha sido vuestra experiencia en este modelo de verificación de construcción sostenible que hemos hecho conjuntamente. Como sabes, tenemos muy interiorizados todos los criterios SG. Para nosotros la sostenibilidad es uno de los valores de la compañía y los aplicamos en todos los procesos del diseño de las viviendas y de la construcción. Para nosotros el que hoy nos hagáis entrega de esta verificación de nuestro certificado interno, para nosotros es un respaldo de que estamos haciendo las cosas bien. Muy bien, pues estamos de acuerdo que es la apuesta que tenemos que hacer de manera conjunta. Y cuéntanos cuáles serían los siguientes pasos o qué tenéis en mente para seguir apostando por la sostenibilidad. Nuestra apuesta está recogida en nuestra certificación interna Habitateco. Habitateco lo que viene a recoger es todos aquellos criterios que nos hemos marcado a nivel de sostenibilidad y que queremos incorporar en nuestras viviendas. Porque al fin y al cabo estamos haciendo las viviendas del futuro. Por lo tanto, todos los criterios que creemos importantes ahora, pero también en el futuro, los queremos incorporar. Entonces, surgió la manera de certificar internamente que esos criterios se estaban incorporando en todas las viviendas. Y creamos nuestra certificación propia Habitateco. Viene a recoger que nuestra apuesta es que queremos incorporar esos criterios en todas las viviendas, en todas las promociones. No hacemos distinción entre unas y otras. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos trabajando conjuntamente por la sostenibilidad en la construcción. Muchas gracias, Carlos. Gracias.